No te caigas. Ok, vamos a ver si podemos jugar esta partida. Carajo, no tengo música de acá, ven. Casi me caigo. Casi me caigo, casi me caigo. Gané, gané, gané. Gané la partida. Sí. La verdad es imparable. Esto va para video. Lo que acabo de hacer va para video cuando vine a hacer el directo. Nadie me dio, pero bueno. Damos esta partida. Stumble, guys. Uff, me costó bastante, la verdad. Esa es que siempre me gusta a mí. Es complicadillo, pero bueno. Este sí es complicado. Esto va a ser complicado. Obligado este nivel Obligado Obligado Gané otra vez Otra vez me olvidé ganar Buena ahhh ya va para video otra vez en la partida uff no me gusta jugar es muy difícil, corre para terminar soy personal no, no, no 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 me gusta acá no me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta jugar esto Gané, gané Gané en la carrera ¿Ya he ganado tres veces con esta? Me costaba demasiado Creo que subiré esta partida a mi canal de YouTube también